Cientos de migrantes intentan cruzar la frontera hacia la ciudad española de Ceuta. La policía fronteriza marroquí se enfrentó el domingo a más de 200 migrantes que intentaban llegar a Ceuta asaltando la valla fronteriza de la ciudad. Según fuentes policiales, también impidieron a los migrantes cruzar la frontera a nado en grupos. Los migrantes se habían reunido en lo alto de una colina en Castillejos, cerca de la frontera española. Llegaron en respuesta a los llamamientos en las redes sociales para organizar un intento de migración masiva el 15 de septiembre. En el lado español, la policía cerró intermitentemente la frontera del Tarajal para controlar mejor quienes intentaban saltar la valla del lado más cercano a la aduana. Ceuta es uno de los dos enclaves españoles en la costa africana que comparten las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Los migrantes intentan esporádicamente cruzar a Europa de esta manera, la última vez en agosto cuando cientos de jóvenes intentaron atravesar a nado los controles fronterizos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó recientemente Mauritania, Senegal y Gambia, donde en ocasiones han muerto migrantes intentando llegar a Europa. Su objetivo era promover la cooperación en materia migratoria con el continente vecino de Europa en un contexto de creciente presión para aceptar migrantes en Ceuta y las Islas Canarias.